¡Vamos, saliendo, saliendo! ¡Gira, gira, gira, gira! La gente de Potosí, un abrazo enorme La orquesta son tres ¡Fuerza, fuerza! El juramento que hiciste Sería De amarte toda la vida Celia, es igual, Sarita El juramento que hice Celia De amarte toda la vida Celia, es igual, Sarita Con todo el amor que tengo Celia Había jurado yo aparte Celia, es igual, Sarita Con todo el amor que tengo Celia Había jurado yo aparte Celia, es igual, Sarita ¡Fu! 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 No estás conmigo y me siento vacío Y el corazón ya no tiene latido Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir Sin tu mirada me siento perdido Sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir Sin ti ¡Vencio allá! Rompe monteras el corazón Cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rompe monteras del corazón De los mejores sensación Voy a cumplir mi comienzo aunque duela más fuerte es mi corazón Oh, 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 oh De arriba El maestro Edwin Castellanos El grande Fernando Torrico Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Aunque me llame un cholero, a toditas yo las quiero Aunque me llame un cholero, a toditas yo las quiero No sirvo para casado, déjeme vivir la vida No sirvo para casado, déjeme vivir la vida Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Como dos desalamiento me dejan de querer, es que no debo querer Tengo el mundo a mis pies, soy servido y a lo ver Déjeme vivir la vida Como las olas de mar no me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final solo voy a terminar Déjeme vivir la vida ¡Gracias!